Matan a balazos a sujeto en Jutepec, uno más queda herido. Se reúne Cuauhtémoc Blanco con gobernadores de tres estados. Tuvo Festival Luces de la Esperanza, derrama económica de 28 millones de pesos, siendo todo un éxito. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Un hombre perdió la vida y otro más resultó herido luego de ser agredidos a tiros al interior de un domicilio del poblado de Tejalpa, en el municipio de Jutepec. En un violento incidente ocurrido la noche del lunes en el poblado de Tejalpa del municipio de Jutepec, un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente herido, todo esto luego de ser agredidos a balazos. El suceso tuvo lugar en un departamento ubicado en la calle Citlaly, esquina con la avenida Centenario, en donde vecinos alarmados denunciaron el ataque armado y la presencia de dos personas heridas. Sin embargo, la atención al caso se dio hasta esta mañana debido a que no se podía ingresar al inmueble por falta de una orden de cateo. Una vez conseguida la orden, equipos de emergencia acudieron al lugar, en donde confirmaron el fallecimiento de uno de los agredidos, mientras que el segundo hombre herido fue llevado a urgencia a un centro médico cercano, en donde su estado de salud se reporta como grave. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes sobre este lamentable suceso. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión. Esta mañana el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reunió con autoridades federales y gobernadores de varias entidades de la República para llevar a cabo la Mesa Interestatal de Construcción de la Paz. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reunió esta mañana con autoridades federales y gobernadores del Estado de México, Michoacán y Guerrero, en donde desde Toluca llevaron a cabo la reunión de la Mesa Interestatal de la Construcción de la Paz. En la misma se trataron y atendieron diferentes puntos referentes al combate de los generadores de violencia en los límites territoriales. Además, se compartieron las acciones emprendidas en Morelos para regularizar las motocicletas y contralata a la clandestina. Alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad, la suma de esfuerzos entre entidades es parte esencial de la vigilancia y prevención del delito, dijo el mandatario morelense. El Festival Luces de Esperanza, que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Cuernavaca, dejó una derrama económica de 28 millones de pesos y una afluencia de 266 mil visitantes, informó la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Julieta Goldswick Cornejo. Autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos confirmaron que el Festival Luces de la Esperanza, que tuvo lugar este 1 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024, se consolidó como uno de los principales atractivos de la temporada decembrina, alcanzando así una afluencia de 266 mil 598 visitantes y una derrama económica de 28 millones 712 mil pesos, todo esto de acuerdo a los datos del Observatorio Turístico de la Dependencia. Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Julieta Goldswick Cornejo, dijo que esta actividad obtuvo una calificación por parte de los asistentes de 9.3, quienes en un 99.3% aseguraron que recomiendan este evento y que están dispuestos a participar en más actividades de la Secretaría de Turismo y Cultura. Por su parte, Abdiel Guerrero Rojas, Coordinador de Desarrollo Turístico, resaltó la colaboración con el Fideicomiso Turismo Morelos y también con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, en donde de manera exitosa este festival generó grandes beneficios al sector comercial y prestadores de servicios turísticos de la capital morelense. Además, el Festival Luces de la Esperanza recibió principalmente a visitantes de diversos municipios de Morelos, seguidos de la Ciudad de México y Guerrero, así como del Estado de México, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, además de extranjeros provenientes de Estados Unidos. Y en más información, la empresa Sony dio varios anuncios importantes, entre ellos varios avances en tecnología y cine. Estas son las tendencias del día con Adriana Lugo. En las tendencias en redes sociales, el día de hoy Sony demuestra que no todo es IA en CES 2024, y muestra cómo la empresa todavía abraza la creatividad de los realizadores. El día de ayer se llevó a cabo la conferencia CES 2024, donde Sony dio varios anuncios importantes, entre ellos varios avances en el futuro de la tecnología y el cine. George Like, un nuevo software, se presentó como una forma de ayudar a directores y directoras de fotografía a crear y preparar tomas, ayudará a facilitar los conceptos visuales. The Last of Us de HBO ha sido la serie más vista de Sony Pictures Television. Las adaptaciones televisivas de God of War y Horizon Zero Dawn aún están en marcha y pronto se darán más detalles. Además de mencionar que ya trabajan en una adaptación de Legends of Zelda para la pantalla grande. Yoshida comentó que PlayStation 5 ha superado la marca de 50 millones de unidades vendidas. Honda Sony Movilidad es una realidad y con un dual scene, su presidente era capaz de controlar un prototipo de a fila, ahora un nuevo vehículo eléctrico que incorpora tecnología de inteligencia artificial con la intención de refinir la relación entre personas y movilidad. Y por último, Sony Pictures anunció el regreso de los Bad Boys, Karate Kid y Venom 3. William Dafoe es tendencia por recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Famoso por sus interpretaciones a lo largo de su destacada carrera en el cine, fue honrado con su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde estuvo acompañado de amigos como Pedro Pascal y Mark Ruffalo. El carismático actor, conocido por sus roles en películas como El Hombre Araña y Anticristo, expresó su felicidad y gratitud ante distinción única en su carrera. Este lunes, el productor musical argentino Visa Rap anunció la Session 58 junto a la artista puertorriqueña John Mico, una de las exponentes más importantes del género urbano en los últimos meses. A través de sus redes sociales, compartieron el día en que será lanzada su nueva colaboración y será este miércoles 10 de enero a las 6 de la tarde, tiempo en el Centro de México, 7 pm. El video oficial estará disponible en el canal de YouTube de Visa Rap y la canción podrá ser escuchada en todas las plataformas musicales digitales como Spotify y Apple Music. Durante su cuarto y último informe, Ernestina Godoy designó a Ulises Lara, quien era el vocero de la institución, como su sustituto al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. He decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador de la investigación territorial y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía. Todo esto en tanto el Congreso de la Ciudad de México decida lo que corresponda. Ulises conoce la Fiscalía, ha trabajado en este gran equipo de servidores y servidoras públicas y está comprometido con la justicia, externó Godoy. Asimismo, dijo que se quedará el mismo equipo con el que se estaba trabajando. En Japón, un nuevo sismo de 6 grados se registró en la misma zona castigada el pasado 1 de enero. Afortunadamente, por el hecho, no se activó la alerta de tsunami y no se reportaron tampoco daños significativos. Un terremoto de magnitud de 6 sacudió a la costa del oeste del centro de Japón, la misma zona castigada por el devastador sismo de la semana pasada. Todo esto sin que se activara la alerta de tsunami ni por el momento se han reportado daños significativos en la zona. El temblor tuvo lugar a las 17.59 hora local del martes, con epicentro a una profundidad de 10 kilómetros frente a la costa de la prefectura de Niigata. Así lo informó la Agencia Meteorológica de Japón. Asimismo, el temblor alcanzó una magnitud de 6 y el epicentro fue detectado en una latitud cercana a la del sismo pasado del día 1 de enero. La magnitud fue de 7.6 en ese entonces y que ha dejado al menos 202 muertos y 102 desaparecidos, la mayoría de ellos en la prefectura del Ishikawa. En Niigata, el terremoto alcanzó el nivel 5 bajo la escala japonesa cerrada de 7, que se centra en el poder destructivo del temblor, mientras que en la colindante prefectura de Toyama, en Ishikawa, llegó al nivel 4. Por su parte, las autoridades locales no han informado por el momento sobre nuevos daños causados por el temblor en las zonas que ya se vieron golpeadas por el terremoto pasado, aunque ya han alertado del peligro en el que se produzcan nuevos desperfectos en edificios, en la infraestructura y, sobre todo, en el desplazamiento de la tierra. En temas nacionales, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se disculpó por haberse referido a una diputada como un hombre vestido de mujer. El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó este martes por haberse referido a una diputada trans como un señor vestido de mujer. Sin duda, un polémico comentario para muchos fue un nuevo ejemplo de la falta de empatía, conocimiento o incluso desprecio del mandatario hacia los temas de género. «Soy muy respetuoso, creo en la libertad y la gente debe asumirse a cualquier persona como se identifique», dijo el mandatario durante su conferencia matutina. «Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer», afirmó en referencia a Salma Luévano, una diputada trans de su partido, y a su primer video colgado a esa red social que le costaba pronunciar. «Si opiné sobre ese tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad», agregó en referencia al comentario del lunes que surgió a raíz de una explicación de por qué él saludaba a veces con besos en la mejilla tanto a los hombres como a mujeres. Sin duda, los comentarios del presidente suscitaron a varias críticas de activistas por los derechos LGBTTQ+. Asimismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una entidad oficial, escribió en sus redes sociales sin mencionar directamente al presidente, «Las mujeres trans tienen derecho a que su identidad sea respetada y que el lenguaje incluyente nos permite respetar la dignidad y reconocer la identidad de las personas». Por su parte, Luévano había dicho el lunes que el presidente siempre le había mostrado mucho respeto y consideró las disculpas como una declaración importantísima, ya que visibiliza una importante lucha que nos ha tomado décadas, según escribió en su red social X. En Ecuador, el presidente Daniel Novoa declaró este martes la existencia de un conflicto armado en el país luego de que un grupo armado irrumpió en un canal de televisión y tomó como rehenes a los periodistas que ahí laboran, además de que se registraron varios hechos de violencia en las calles de este país. Estalla violencia en Ecuador. Grupo Armado interrumpe una televisora y una universidad de Guayaquil. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ha declarado este martes la existencia de un conflicto armado interno en el país, lo que implica el despliegue inmediato y la intervención de fuerzas de seguridad en contra del crimen organizado. El país vive en estas horas una escalada de terror y violencias imprecedentes. A las dos de la tarde de la transmisión de TC Televisión se interrumpió y un grupo de delincuencia organizada tomó como rehenes a los periodistas. En señal en vivo y a nivel nacional, todo el país presenció como cerca de 10 hombres encapuchados y armados apuntaban a los trabajadores del canal. En casi media hora de transmisión, en la que periodistas suplicaban que no les hicieran daño, se escucharon disparos en el sede de televisión. Después se cortó la señal. El mandatario que empezó su periodo hace menos de dos meses ha tomado la decisión un día después de decretar un toque de queda nocturno y tras el asalto al canal en Guayaquil, la ciudad más poblada del país y epicentro de la gravísima crisis de seguridad que asfixia actualmente a los ecuatorianos. La ola de tentados que desde hace días somete al país ha escalado este martes, en donde un grupo de delincuentes también intentó entrar en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y la Universidad de Guayaquil. Seis cárceles están tomadas desde el pasado fin de semana por los presos que secuestraron a los agentes penitenciarios y generaron altercados en el interior de los centros. La tensión aumentó después de que José Adolfo Macías, alias Fito, el criminal más peligroso de Ecuador, se fugara de la cárcel regional de Guayaquil, con otras cuatro personas más que son parte de su círculo de seguridad. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diario de Morelos Informa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Diario de Morelos y visiten nuestro sitio web donde siempre van a encontrar más información. Yo soy Luis Flores, que tengan una excelente tarde.